¿Cómo se ha demostrado que yo tenga sentido común? Pero tampoco está demostrado que no lo tenga Y es el sentido común y la lógica propia de toda persona, común y corriente Y de la formación de ingeniero lo que me permite analizar las cosas y sacar conclusiones Gracias 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 Gracias